Si vas a comprarte tu primera bici o te acabas de comprar tu primera bicicleta, te voy a contar qué más cosas vas a necesitar para empezar a montar por primera vez en bici. ¿Qué pasa puntal? Estamos de vuelta con los vídeos largos. Es verdad que este mes voy a estar un poquito liado y sobre todo voy a sacar vídeos más cortitos, pero suscríbete porque ya sabes que estos vídeos largos son los que más aportan a la gente con los consejos que suelo dar. Así que hoy te voy a decir las cositas que vas a necesitar cuando te compras una bicicleta, porque el día que te compras la bicicleta tienes la bici, pero después te vas a montar en ella y te puedes percatar de que faltan algunas cosas quizás que mejor que no te olvides de llevar cuando montas en bicicleta. Así que te las voy a contar una a una por distintos niveles, las que son completamente imprescindibles y otras que considero que deberías tener. Primero de todo, vamos a hablar de lo que necesitamos ponerle a la bicicleta y que normalmente no viene. Los pedales no suelen incluirlos, la bicicleta. Hay algunas marcas que sí incluyen los pedales, pero todas no incluyen los pedales. La segunda cosa que vas a necesitar es un portabotellas y una botella o bidón o cacharra, como le suelen llamar algunos ciclistas, porque siempre vamos a necesitar un lugar para llevar el agua. Llevar agua es imprescindible incluso cuando hacemos excursiones de media hora a una hora. También vamos a tener que llevar sí o sí una cámara, por si acaso se nos pincha la rueda. Ya tengamos la bicicleta tubelizada o no, siempre hay que llevar al menos una cámara de repuesto. Como la lleves, pues ya es cosa tuya. Puedes llevarla en la mochila o como yo amarrada la bici o con unos bolsitos de estos que se ponen en la bicicleta. Si no tienes mucha experiencia, pues también es bueno que lleves unas palancas para poder cambiar el neumático. Si no sabes cambiar el neumático, al final siempre vas a poder ver un vídeo de YouTube en medio de la montaña o ir con un colega. Pero no seas el típico colega borrón que no lleva las cosas y después se las termina pidiendo a los demás, porque esos caen bastante mal. Es imprescindible llevar unas herramientas multiusos. En mi caso yo las tengo aquí dentro de la potencia, pero no hace falta que tengas estas herramientas tan pijas como las mías, sino que cualquier multiset de herramientas que tienen varias herramientas diferentes, que sean de bicicleta, es interesante que las lleves y si no sabes arreglar lo que se te ha roto, repito, al final siempre lo puedes buscar por internet, pero si no tienes la herramienta no lo vas a poder arreglar. Que no falte el inflador o la bomba de aire, en este caso yo llevo una manual, no me suele gustar llevar los tanques de CO2, más que nada porque yo nunca pincho, porque voy tubelizado, como habrá visto en alguno de mis vídeos, y bueno, la tengo por si acaso pierdo un poquito de aire, pues ir inflando o desinflando según tenga una subida larga por asfalto o me toque ya bajar, ¿vale? Pero ya te digo, algo para inflar las ruedas. Obviamente hay muchas otras cosas o upgrades que le podemos hacer a la bicicleta para llevarla más equipada, pero yo creo que con estas cosas ya tenemos lo mínimo. Ahora te voy a contar que es lo mínimo que tienes que llevar tu puesto, pero eso te lo voy a contar después de una bajadita que vamos a hacer juntos. Gran Canaria. Y hago sal. Hoy esto no va a agarrar nada, porque está ahí alerta de calor, de hecho. Y bueno, en estos días hay que contar con que no hay gris. Es importante saber leer el terreno, para no meterse una hostia. Línea Hall Mountain ahí. Esta parte no va a agarrar nada. No sé si mandarme por ahí. Estar muy sucio. Vamos a ver. Esa. Coquilla. Bien, ahora vamos por los imprescindibles que tenemos que llevar nosotros puestos para montar en bicicleta. Ya te digo, aunque sea a 500 metros de casa. Punto número uno, obvio, el casco. El casco es imprescindible porque no es porque te vayas a caer tú, sino que a lo mejor te puede dar un coche o puede salirte una cabra por el medio del monte y caerte. La cabeza la tenemos que llevar bien protegida. Lo segundo y súper, súper importante, las gafas. Si suele salir de noche, pues tendrán que ser transparentes o fotocromáticas como las que llevo yo puestas, que por la noche se hacen transparentes y por el día se ponen más oscuras. ¿Por qué son tan importantes? Porque si tú vas por la montaña y estás esquivando plantas o ramas o lo que sea, y tienes que cerrar los ojos, pues te puedes terminar cayendo. Entonces con las gafas siempre podrás tener los ojos abiertos. Y si llueve, pues lo mismo. También podrás tener los ojos abiertos viendo todos los peligros del camino. El siguiente imprescindible, los zapatos. En este caso tengo unos zapatos Spiuk que son de cala, ¿vale? De cala significa de pedales automáticos como estos. Si llevas pedales de plataforma, que suele ser lo normal cuando te compras tu primera bicicleta, también vas a necesitar zapatillas especiales. Porque puedes pensar, bueno, pues me pongo la tira a correr. No sirven. ¿Por qué? Porque la planta del pie de todas las zapatillas de ciclismo tienen una especie de, vamos a decir, plataformas que distribuyen la fuerza que tú haces en el pedal en una zona muy pequeña de lo que sería la suela del zapato, entre todo el pie. Y de esa manera vamos, como te digo, a distribuir toda la fuerza y no te vas a cansar solamente una parte del pie. Por lo tanto, aunque no utilices pedales automáticos, necesitas zapatillas específicas de bicicleta, ¿vale? Y también obviamente tienen más protección contra las piedras, ya que la rueda de adelante siempre va a estar lanzando piedras para atrás y te metes por montaña y no queremos hacernos daños en los dedos tampoco. Ahora, un par de cosas que realmente no son imprescindibles, pero sí aconsejables. A mí me gusta ir siempre con guantes en las manos porque pueden causar abrasiones, pues, mucho bache, sobre todo cuando al principio no estás acostumbrado, ¿vale? Lo mismo te voy a decir con los culotes, ¿vale? Los típicos pantalones que tienen badana, una badana digamos una especie de acolchado en la zona del culo, porque normalmente los ciclistas más experimentados tienen el culo pelado, como solemos decir, es decir, aguantan muchas horas sobre el sillín, pero eso al final es costumbre y tú no lo vas a tener si es tu primera bicicleta. Así que mejor que tu culote pues tenga badana para que puedas salir más tiempo y no tires la bicicleta por la ventana al día siguiente de haberla estrenado. Otra cosa que te recomiendo, aunque no es completamente necesario, ahí ya te buscas tú la vida como te dé la gana. Si llevas camisetas como yo sueltas, porque yo como no compito y a mí lo que me apetece es ir suelto y relajado, pues tengo que llevar de alguna manera, por ejemplo, el teléfono móvil, las barritas energéticas, la llave de casa, la cartera, el dinero, pues yo lo llevo particularmente en una riñonera, que me es bastante cómoda, de hecho esta de aquí de Topo Designs, que como puedes ver está chulísima y tiene para poner el chubasquero por fuera. Si se moja lo que sea, pero también puedes llevar por ejemplo una mochila pequeña, siempre te recomiendo que sea lo más pequeña posible, porque si no, cuando tenemos mucho espacio y terminamos metiendo más cosas de las que debemos y cargando más peso, que eso es de lo que más te aconsejo que no hagas, el mínimo peso posible siempre, también encima de nosotros. Y también comentarte que debes llevar comida a todas las rutas, ya que lo estamos hablando por aquí. Otra opción obviamente, llevar mallos de ciclismo, que tienen bolsillos detrás, a lo mejor con eso es suficiente para ti, o a lo mejor puedes ponerle las típicas bolsillas de manillar, o todos los tipos de bolsitas que ahora mismo hay en el mercado. Pero bueno, básicamente vas a necesitar algo para llevar las llaves móviles, etcétera. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así, suscríbete porque voy a seguir haciendo vídeos para ayudar a la comunidad ciclista, tanto ciclismo recreativo, incluso medio competición, como ciclismo urbano, que es un poquito la misión que tenemos con Chela Club, que es fomentar el ciclismo, ya que creo que nos hace a todas las personas mejores y sobre todo en el ciclismo urbano, ayudamos al medio ambiente no moviéndonos con coches. De hecho va a haber mucho contenido por ese lado, por una sorpresita que te voy a dar en los próximos vídeos, días, perdón, sígueme en el Instagram en arroba jorjetoledo.74 porque ahí lo vas a saber un poquito antes, ya que voy a estar viajando y tal y a lo mejor no puedo hacer vídeos largos presentándote la nueva bici que llega y nada, que te enteres por ahí el primero de todos. Así que nada más, Puntal, como siempre, gracias por compartir el vídeo, por comprar productos que hacen sostenible este canal y todos los contenidos que hacemos en chelaglub.com y nada más, Puntal, a montar en bici y disfrutar del verano con cuidado, con respeto, con salud y a full chela.